En esta cámara de seguridad se ve el momento en el que dos delincuentes se suben a su motocicleta, luego de haber robado el teléfono celular de un ciudadano en el barrio Cedritos de la localidad de Usaquén. Al parecer la moto no prende. Segundos después, aparece la víctima y logra derribar a los ladrones. De repente aparecen otras personas para agredir a los sujetos con algunos elementos. En el barrio Cedritos de la localidad de Usaquén, desafortunadamente hay un hecho delictivo donde roban un ciudadano un celular de alta gama. Los delincuentes al huir tienen problemas mecánicos en su motocicleta, es cuando la víctima por descuido de esos mismos delincuentes los sorprende por la parte de atrás, los empieza a agredir. La comunidad del sector obviamente apoyando a esta persona de este hecho delictivo llegan también a agredir a estos delincuentes. Tras la golpiza que la comunidad le dio a los sujetos, la policía llegó para controlar la situación y salvaguardar la vida de los bandidos que se encontraban en el piso.